Hernán Galíndez con nosotros. Hernán, debut mundialista para ti y victoria para la tricolor. ¿Cómo analizas desde tu posición? ¿Cómo se paró el equipo? Creo que el planteamiento fue excelente. Prácticamente Qatar no tuvo llegadas. Se manejó todo el partido. Hicieron dos goles, no recibimos nosotros. Creo que lo táctico se hizo muy bien. Un trabajo muy bueno. Sabíamos que corría con algo de ventaja. Qatar venía trabajando hace mucho tiempo juntos. Nosotros tuvimos muy pocos días de trabajo a comparación de ellos. Pero nos enfocamos en lo que podíamos hacer nosotros. En el trabajo que venimos haciendo hace más de dos años. Y creo que salió un partido casi perfecto. ¿Qué se dijo a la interna de ese gol anulado el primero a Einer Valencia? Fue otro golpe anímico, como ya hemos recibido varios en la eliminatoria. Pero el equipo se supo recuperar de eso. Enseguida hizo el gol después de penal. Que Einer... La verdad es que a Einer hay que sacarse el sombrero. Es impresionante la personalidad que tiene. Lo que demuestra y demuestra por qué es el capitán de la selección. Hoy es el héroe y le agradecemos mucho. Bueno, ¿qué se viene ahora para Ecuador con este primer triunfo? Además superando esa ansiedad y quitándose todo esto del debut. Que esto es el mundial. Y todavía faltan jugadas dos partidos en la primera ronda. Pero sin duda haber arrancado así contra el anfitrión. Algo que no había pasado nunca. De que un anfitrión perdiera un buen partido. Ahora en cinco días tenemos otro partido muy importante, muy difícil. Ahora descansar y seguramente empezar a planear lo que va a ser el siguiente. La última. ¿Cómo te sentiste personalmente? ¿El sueño de toda la vida de un jugador hecho realidad acá? Todavía me cuesta creerlo. La verdad es que no. Cuando me enteré que iba a jugar fue una alegría muy grande. Lo dije hace dos años atrás. Para mí era algo imposible estar en un mundial. Adentro de los 26 y hoy verme adentro de la cancha. La verdad es que es un sueño cumplido. Agradezco infinitamente al cuerpo técnico, a la dirigencia. Ni hablar a la gente, al país. Que me apoya tanto y que me quiere tanto. Y la verdad es que, como siempre digo, Ecuador es mi país. Y voy a defenderlo con todo lo que tenga para hacerlo. Gracias, Hernán. Felicitaciones. Gracias. Un saludo a toda la gente de Ecuador. Un abrazo.